Diccionario. Arroba diccionario. Fundado. El término, fundado, hace referencia a algo que ha sido establecido o creado sobre una base sólida y razonada. Se utiliza para describir ideas, instituciones, organizaciones o proyectos que han surgido a partir de principios, evidencias o justificaciones claras y bien fundamentadas. Algo, fundado, implica que existe un origen o una base que le da legitimidad o estabilidad. En el contexto de una opinión o creencia, se dice que algo es, fundado, cuando está respaldado por hechos, pruebas o argumentos que lo hacen confiable o razonable. En resumen, fundado, denota la idea de estar basado en un fundamento firme y válido.